¡Hola! ¿Cómo están? Estamos muy contentos, somos los Arlequines del Teatro porque hoy recibimos a muchos niños y niñas aquí junto a nuestra amiga... ¡Luli! ¡Sí! ¿Luli, te gustó estar acá? ¿En serio? ¡Uy! Ella dice que quedó muy fascinada porque los niños y niñas estaban muy, pero muy felices Sí, Luli, sí te escuchamos Los niños estaban súper felices, súper motivados y creo que es una experiencia que deben vivir de acercarlos de una manera al teatro desde pequeños porque de esa manera los niños aprenden a expresarse a expresar todo lo que ellos sienten sin miedo y con ganas de vivir estas experiencias así que lo encuentro genial Fue una experiencia hermosa para ella estar aquí en este lugar, ya el parque le encantó El entrar al teatro fue fantástico para ella porque su primera experiencia, jamás había ido al teatro y verle su carita, su expresión, la verdad yo igual me emocioné en montones de oportunidades porque lo encontré muy lindo ¡A todos los artistas! 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 Gracias.